Una etapa vivida, ¿no? Una canción no es más que una etapa vivida. ¿Qué pasa? Vos podés correrte para el costado, podés dar un paso para atrás, un paso para adelante. Cuestión, yo creo que es muy personal eso. Borges corregía, decía que había que morirse corrigiendo, no sé yo. Pero después, paradójicamente, él hacía un poema e iba corriendo, dicho por él, ¿no? A la imprenta y lo editaba. O sea, seguramente porque ya veía tan cerca su final, ¿no? Es lo que nos pasa a los hombres. Nos jactamos de tener el niño adentro, pero nadie reconoce al viejo que llevamos dentro también. ¿Qué pasa? Yo creo que son cuestiones de etapa. Como te decía, hoy yo tengo cuatro libros y por ahí me pongo a mirar los otros. Y yo estoy seguro de haber dado el 100% en esa etapa y en ese libro. Yo creo que ahí está uno de los grandes secretos. Dar el 100% y meterse de tal forma, leer el libro antes de editarlo 100 veces, 200 veces y que te siga sorprendiendo aún leyéndolo 100 veces. ¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno lo que decís! Y entonces ahí está, yo creo, que uno de los secretos para salir después a la sociedad y sin vergüenza y con mucho coraje decir yo soy esto y yo hago esto y bueno, y esto es lo que hice. ¡Qué grande! Un pensamiento muy personal, por supuesto. Comparto con vos, ¿eh? Comparto con vos.